Ha salido a la venta en Japón la Shonen Champion número 43, la cual además de incluir la esperada parte número 84 de Saint Oseya Next Dimension, incluyó un anuncio de parte del maestro Kurumada que ha levantado revuelo al anunciar la posible salida de una figura del treceavo santo de oro Ofyuko. Su mensaje dice, hasta ahora además de los doce santos de oro, el santo de oro de Ofyuko posee un gran potencial, incluso su figura vendrá pronto. Los rumores en foros japoneses hablan sobre la posibilidad de que esta figura pueda ser parte de los Myth Clots producidas por Bandai y que en el mes de diciembre se podría ver dicha figura presentada en la Tamashi Nations que se celebrará los días 1, 2 y 3 de diciembre en Japón. Permanezcan atentos de próximos anuncios alrededor de esta noticia que seguramente genera muchas expectativas entre los coleccionistas a través de los canales y plataformas de Universo Sanseya por YouTube, Facebook y nuestra página web. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video